¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un entrenamiento súper completo para lo que sea que vayas a hacer. Show, ensayo, cantar en la ducha, todo es válido, solamente empeza a entrenar. Acordate que las cuerdas son músculos y hay que entrenarlas diariamente para ir mejorando. Vamos a empezar. Pero antes, si no sos parte de este canal, apretá y suscríbete para enterarte de todos los videos que hago cada semana gratis para que vayas mejorando. Y si querés un poquitito más, apretá en irte y vas a pasar a ser parte de la academia donde tenemos clases en vivo todos los martes. Nos vemos, te puedo escuchar, podés practicar, también hay shows en vivo. Aprovecha, es súper accesible, no te pierdas esta oportunidad. Vamos a empezar. Antes de empezar, una aclaración rápida. Si vos nunca cantaste o no tenés un entrenamiento vocal, anda hasta donde estés cómoda, si pica, duele o molesta, frenas, no te excedas. La idea es que entres en contacto con tu instrumento y sientas cómo va la evolución. Y si podés tomar clases de canto con un profesor, tomar alguna sesión con una fonaudióloga para que chequee el estado de tu voz hablada, aún mejor. Vamos a empezar. Para empezar, primer ejercicio lo vamos a hacer con una pajita, pitillo o popote, como ustedes le llamen. Este ejercicio se llama ejercicio semiocluido. Y si no vieran los otros videos, tengo un montón de videos donde explico qué es un ejercicio semiocluido y cómo funciona. Los ejercicios semiocluidos ocluyen parcialmente la salida del aire y nos ayudan a quitar presiones de la laringe y a generar una inertancia vocal. Todo eso complejo. Pueden ver el video para seguir aprendiendo, pero son muy efectivos para quitar presión de la laringe. De todas maneras, lo importante para este ejercicio es no sumergir la pajita demasiado dentro del agua. Yo le calculo dos deditos nada más. Esto es lo que se va a sumergir en el agua. Pero si ustedes sienten mucha presión, ¿qué hago? Lo sumerjo menos. Vamos a empezar. Y vamos a empezar aquí. Los más agudos van a empezar conmigo. Los que son más graves, tienen registro un poco más abajo, pueden hacerlo una octava abajo aquí. En la pajita dentro del agua, solo los deditos y hacemos lo siguiente. Seguimos. Eso, vamos. Se tiene que sentir un masaje laringeo cómodo, liviano. Si está muy pesado, elevo un poco la pajita para que no se sienta tanta presión laringea. Muy bien. Chequen que puedan mover el cuello de lado a lado, que no estén rígidos. El torso abierto y la columna erguida. Derechos. Expando la cavidad torácica. Vamos. Abran. Eso es. Y bajamos. Muy bien. Seguimos así y vamos. Y seguimos bajando. Con mucha tranquilidad. Sin empujar. Vamos. Simplemente hago burbujas y canto las notas que me tocan cantar. Nada más. El último. Muy, muy bien. Este es un ejercicio que tiene poco impacto de golpe. O sea, no lastima los pliegues vocales si lo hacemos correctamente al revés. Masajea. Empieza a quitar presiones. Entonces es muy amable para vocalizar o para llevarlo conmigo y hacerlo varias veces al día. Vamos a hacer una más con pajita, pitillo o popote. Si alguno de ustedes no tiene, lo puede hacer con vibración de labios. Vamos. Segundo ejercicio. Semiocluido. De vuelta con la pajita, pitillo o popote. Bien derechos. Recuerden la postura. Alarguen el tracto vocal y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Simple pero seguro. Vamos. Poco descanso, ¿sí? Una escala fácil. Pero chequeen la postura. Chequeen la apertura interna. Chequeen cuánto estoy sumergiendo. Sí, la pajita en el agua. Muy bien, eso es. Se tiene que sentir cómodo. Es un masaje. Eso. Ejercicio simple. Pero háganlo bien porque no es la cantidad sino la calidad de cómo hacemos los ejercicios. Siempre. La apertura. La comodidad. Cómo siento mi cuerpo. hermoso, seguimos así. Vamos. Eso es. Muy bien. Y bajamos. Vamos. Bien derechos. Eso. Con pajilla en agua. Un poco más. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. y el último de estos y frenamos. Muy, muy bien. Vamos que esto recién empieza. Próximo ejercicio. Es un ejercicio donde vamos a trabajar un poco más la cuerda gruesa y un melisma para despertar la voz, despertar un poco la flexibilidad. No los voy a llevar tan agudo, ¿sí? Pero atentos con el ejercicio. El ejercicio sería el siguiente, miren. Escala. Locura, ¿no? Ustedes pueden, yo sé que pueden. Hey, todos podemos, ¿sí? Con el hey, ya, ya, de frente al principio. Vamos. Hey, ya, 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 ya. Dice. Siguen ustedes. ¡Vamos! Ustedes pueden, ¡vamos! Una más arriba. Último arriba. Vos mixá si necesitan. Y bajamos. Vamos. Ustedes pueden. ¡Va! Eso. Vamos. Un poco más. ¡Bravísimo! Muy bien. ¿Cómo le fue con este? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo divertido. Vamos a hacer este ejercicio con un poco de twang. Vamos a empezar bastante arriba y sería, ni me lo niegues, no es así. Tengo un poco de estrechamiento interno, laringe alta. Puedo agregarle velo medio y ponerle nasalidad. No hay problema. Solo para este ejercicio. Después elevamos el velo nuevamente y sería, ni me lo niegues, no es así. ¿Sí? Ni me lo niegues, no es así. Va, dice. Ni me lo niegues, no es así. Piensen en hablarlo. Ni me lo niegues, no es así. Háblenlo. Y. Ni me lo niegues, no es así. Sigan. Y. Ni me lo niegues, no es así. Subo. Mantengo el brillo. Y. Ni me lo niegues, no es así. Ni me lo niegues, no es así. Sigo. Ni me lo niegues, no es así. Va. Ni me lo niegues, no es así. Y. Sigo chiquito. Ni me lo niegues, no es así. Díganselo a alguien. ¿Qué? Ni me lo niegues, no es así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ni me lo niegues, no es así. Y. Ni me lo niegues, no es así. Sigan ustedes. Una más. Ni me lo niegues, no es así. Y el último, ¿cómo dice? Muy, muy bien. Bien, con este ejercicio lo que hicimos fue ir una cuerda más fina, activar un poco el brillo, activar un poco el tuán. Seguimos despertando la voz siempre de manera natural. No lo esfuercen, sientanlo cómodo. Vamos a ir a un ejercicio largo hacia voz de cabeza, tratando de mezclar la voz. Eso quiere decir pasando por lo que se llama el pasaje vocal. Y vamos a hacer lo siguiente. Y la frase es, ¡Uy! Abro el torso, expando, puedo abrir un brazo para un lado y luego para el otro, expandiendo la caja torácica. Se ponen de pie si lo necesitan, pónganse de pie, no sean vagos, abran el torso. Y hacemos lo siguiente. Eso, bien, va. Vamos a ir agudo con los que puedan, no más. Si a vos te queda agudo, frena. Si estás incómodo, frena. Si pica, frena. Solamente si estoy cómodo sigo subiendo. Tiene que sonar redondo, lindo. Y si no sucede, puedo aflojar, frenar y volver más tarde. Puedo aflojar el cuello, puedo activar el torso, activar el anclaje. Una más. Vamos. Muy bien. ¿Ven que pueden? Vamos. Todo se puede con práctica, con trabajo, con disciplina y también con cuidado. No es la idea llegar hoy a cantar todo el piano y mañana no tener voz. Entienden que si se exceden, el músculo se cansa. Vayan hasta donde estén cómodos. Eso es. Vamos. 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 Muy bien. Muy bien, tomen agua entre ejercicio y ejercicio, descansen, tomes el tiempo que necesiten y seguimos. Próximo ejercicio, también vamos a ir de arriba, vamos a trabajar en la mezcla de la voz y vamos a hacer FU-GI-I-U. El ejercicio FU-GI-I-I-U en velocidad, ¿estás listo? Va que va, eh, va. FU-GI-I-I-U, FU-GI-I-I-I-U. FU-GI-I-I-I-U, FU-GI-I-I-I-I-U. ¡Vamos! Eso es. De pie, abran el torso, expandan, generan espacio dentro de la laringe, dentro del tracto vocal. Mucha retracción. FU-GI-I-I-I-U. FU-GI-I-I-I-U. FU-GI-I-I-I-I-I-U. Seguimos. Sigan. Una más. Bien, conectamos este ejercicio con... Entonces sería... Mucho espacio, alarguen el tracto vocal, abran internamente, sientan que tengan un tubo dentro de la garganta que está abierto todo el tiempo, casi tiró todo el agua dentro del piano. Por suerte no lo hice. Descansen, va. Y directo. Y directo. Directo. Vamos, seguimos. Seguimos directo. Y vuelvo a subir. Sigan ustedes, yo me copé. Ustedes son los... Amo este ejercicio. Me gusta. Mucho. Vamos, dos más. Acuérdense del tubo interno. Y el último va. Pero bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo. Hicimos un montón de ejercicios, voz de cabeza, trabajamos mixto, brillo, potencia, bajo, apertura, semiocluidos. Hicimos de todo, estás súper listo para ir a cantar. Recordá siempre entrenar hasta donde estés cómodo, no te excedas. Y si sentís que en algún momento te picó o algo, reposa, descansa. Y sabés que siempre, siempre podés seguir invirtiendo en tu voz y buscar profesores o fonodiólogos que te acompañen en el camino del crecimiento que es tan lindo. Canta si te hace feliz. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.